Hey, muy buenas a todos chicos, soy su amigo Gamer17 en un gameplay en directo de FIFA Y bueno chicos, pues prácticamente comence como VGT en un gameplay en directo Bueno chicos, pues les voy a decir la dinámica de estos internacionales amistosos para clasificar a la Copa Confederaciones Lo voy a hacer de 8 partidos, de 8 amistosos, creo que si, si de 8 amistosos En el cual únicamente van a pasar Uy chaval chaval, van a pasar este 4 equipos Si, 4 equipos Después de eso, es que anoté todo en una libreta, anoté quienes iban a jugar O sea, no, no yo los puse así que, no pues quiero que juegue España y Francia Sino que, hice un pequeño sorteo, anoté los equipos en un papelito Y pues hice unos, unos sorteos, ¿no? Y pues, así se iba a jugar, así que tocó España, Francia, Italia, Inglaterra Y así se fue Y voy a empezar de visitante Luego de local, visitante, local, visitante, local, visitante y local Y este... Y así vamos a quedar Chales, le voy a bajar aquí porque el copy No tarda en cerrarme el pinche sonido Entonces, así va a estar El que gane va a ir clasificando Y yo lo voy a ir apuntando en mi libretita Espero que ustedes vayan haciendo ahí su... Su... ¿Cómo le diré? Su estadística, sus tablitas De jornada Le iba yo a tomar una foto Pero se me olvidó Para el siguiente video le tomo una foto Y les va a aparecer en pantalla Para que vean quiénes van a jugar y quiénes no Así que se van a clasificar por base de amistosos Después que ya se clasifiquen Voy a hacer el torneo De ya directamente eliminatorias Para ver cómo nos va Y así que, bueno, espero que me hayan entendido Están 5 minutos profesional Por ejemplo, si yo pierdo ahorita Si pierde Francia Obviamente no va a clasificar este... No va a clasificar... ¿Cómo se llama? Francia Si no clasifica España Y si yo gano, pues Francia queda fuera, obviamente Pues espero que lo... Mierda que me clavó el gol Que me entiendan Y bueno, pues Un poco más Vamos a parar estos penales Puto pendejo, no se hostia ¿Quién es Pedro? Pedrito No mames, no llevo ningún punto pendejo Puto malay Le he dado ya le debo 2.000 puntos Esa mamá Mierda En tu cara perra No fue, pero no lo paré Como dice un güey Yo no las paro Yo no las... Yo... Yo como dijo Yo no las meto Pero si las paro Dijo de su pinche madre Me cago en Vamos a ver Hola, hola ¿Cómo le va? Fernando Palomo Al lado del matador Mario Que empecé Bienvenidos A las emociones De este partido internacional A las emociones A las emociones Mario España siempre tuvo grandes jugadores Lo que le faltó fue técnicos que pusieran a esos grandes jugadores en la cancha y que los hicieran coincidir en sus mejores momentos Javier Clemente tuvo grandes jugadores a su disposición Lo que pasa es que cada entrenador dependía mucho de qué lugar de España venía Ha habido selecciones que prácticamente han estado todos los jugadores que venían del País Vasco Después Camacho hizo una mezcla de todo Pero claro, tanto Javier Clemente como Vicente del Bosque limitaron esa participación de jugadores a prácticamente dos o tres equipos y eso fue lo que creo que hizo el club de España Bueno chicos, pues se viene el balón se mueve De Francia nada más conozco a Ribery, Benzema y Barani ¡Muchas leyes! ¡Oye, qué pedo! ¡Rafael Baran! Por cierto, estoy descargando este juego de los Sims 4 ¡Uy, chaval! ¡Qué buena, qué buena, qué buena, qué buena! ¡Vamos, vamos, vamos! Lo quería yo subir ¡Me cago! ¡No, chaval! Lo quería yo subir cuando... Bueno, lo quería descargar antes y subirlo en cuanto salió el juego a la semana pero me dijeron que iba a tener actualizaciones iba a tener updates bueno, es lo mismo y iba a tener nuevos cracks nuevos DLCs y digo, bueno ¡Puta madre! ¿Para qué subir el juego sin... Bueno, lo quería yo subir completo este es un juego nuevo que ya muchos youtubers tienen en su canal y digo, bueno pues si ya tienen muchos youtubers pues obviamente pues pueden ir a un otro youtuber a ver los Sims 4 pero... pero luego yo reaccioné y dije, no, no, no sí lo voy a subir pero no lo voy a subir ahorita lo voy a subir... lo voy a descargar cuando ya esté disponible en un repack con todos los DLC para que luego me digan ¿cuándo vas a subir un DLC de los Sims 4? ¿cuándo vas a... ponerle las actualizaciones? y para evitarme de esos comentarios y contestar no, pues les voy a subir Talía o... o todavía no encuentro el link o todavía no salen pues ya de una vez ya descargué los... ¿cómo se llama? lo... las actualizaciones el crack, los DLCs me parece que trae un DLC de fantasmas ya lo descargué ya nada más que se descarga el juego le instalo el crack le instalo la actualización y a jugar y bueno ya estaba ya viendo unos gameplays de... de mentor tutoriales eh... estaba creando su sim después me fui a ver a Vegetta que estaba creando su sim después me fui a ver a Hola soy Germán creando su sim eh... prácticamente lo que vendría siendo Vegetta y... y... bueno Vegetta recortó su video hizo una minita sesión que ahí tenemos el primer gol me cago que tenía su sim bueno Vegetta no lo creó pero hizo una transición lo creó así fuera de cámara y bueno yo digo que ese no es el punto de... de o sea abrir tu sim y... bueno tampoco lo estoy criticando de abrir tu sim y decir no pues lo voy a actualizar lo voy a actualizar oita bueno me está sentando me está sentando hijo de perra este y hacer una minita sesión para que yo lo creo fuera de cámara y o sea ese no es el punto sino que así como también tutoriales lo que creo el sim se tardó que veintitantos minutos grabando su gameplay se viene Karim Benzema no mames que pego y bueno pues así yo también voy a hacerle así voy a crear mi sim en un capítulo y en el segundo capítulo vamos a pasar la vida del sim si que mucha demuestra que este no se merece un balón de oro demuestra que este no se merece un balón de México ay mucho puta madre casi casi golazo no mames su pinche madre que el vato se lo tragaba ay cabrón no me estás tirando a tu compañera uy no mames wey uy mandala para donde sea allá me lo está pidiendo Benzema Benzema uy chaval también está ah Carlos Carlos Duty si si también les iba yo no sé si ya les avisé no no les avisado de mi de mundo gamer que la serie ya finaliza ya no va a continuar porque desafortunadamente pues hace unas semanas por eso ya no estoy activo con mundo gamer de por si casi no se lo activa en el canal y pues quise instalar bueno instaló windows 10 descargué el proyecto de windows 10 cuando yo no sabía que había salido sino porque un amigo en youtube me cago bueno no no me cago me bueno subió un video de windows 10 y yo no sabía que había salido sino de no haber sido por él o sea yo ni en cuenta que salió o sea me pareció bueno no me pareció extractivo sino que me pareció así como interesante descargarlo y recortar aquí darle la media vuelta y mandar el centro bueno no me cago bueno así como así como estaba yo diciendo descargué instale instale y le puse conservar instalar solo el sistema y conservar archivos personales no me gustó después quería yo montar el mismo sistema así pero no me dio la opción de instalar y conservar los archivos personales así que tuve que formatear se me olvidó guardar la carpeta .minecraft todos mis juegos se me fueron gracias a un amigo que tengo FIFA me lo pasó FIFA 14 aclaro me lo pasó le puse las actualizaciones de FIFA 15 y bueno yo digo que FIFA 15 FIFA 14 es lo mismo a comparación de FIFA 15 pues tiene un poquito más de efectos de animaciones pero FIFA 15 digo FIFA 14 poniendo las actualizaciones de FIFA 15 se ve exactamente igual todos los jugadores donde deben de estar nomás que en FIFA 15 creo que todavía no está Chicharito Chicharito en el ¿cómo se llama? en el Real Madrid y aquí en las actualizaciones pues ya lo puedes encontrar si quieren les hago un un video con un video tutorial ¿no? con las actualizaciones de FIFA 15 para FIFA 14 no si de FIFA 15 para FIFA 14 y bueno entonces pues la serie de Mundo Gamer termina lamentablemente termina así pero descargué Minecraft estoy probando los dos mods a ver si me corre bien y voy a subir a otra serie que se va a llevar el mundo digo Sony Gamer así que vamos a darle para que esto está para más aclaro aquí nadie va a quedar empatado si termina si termina así nos vamos a tiempos extra y si termina siguen 0 a 0 nos vamos a penales así que aquí gane gana uno y agradeció así entonces Rafael Varane debut debut tiritutututu mencionó módete cabón 8 chaval uuuh papacito uuuh claro que de este pinche helado mierda siempre tengo mala suerte Varane hebra así como pinche uuuh así como pinche hebreo hebra así como pinche me dice paga ya después aquí en amistosos internacionales se te va se te va no manes voy a jugar con selecciones varias creo que para la otra me toca jugar con Italia Italia contra Inglaterra uuuh falla falla uuuh chaval no con Inglaterra hijas no me jales no me jales tiritutu porque Benzema viene de uuuh chaval espina mames que he estado ya haciendo esto se me fue el pedo los sims de 600 de 500 no baja y me marca que está pautado para 3 horas y me da tiempo porque mis clases empiezan a las 2 que pedo y yo digo que si sigue así no se pausa ni nada ni se va a internet pues basta y prácticamente lo instalo de hecho de hecho voy a hacer voy a hacer un tutorial de como se instala con ya controles DLC si les interesa pueden ir a a este canal y ir al a a la a los barnes y ahí están las vinculaciones a mi canal de tutoriales ahí lo voy a estar subiendo no no es que es el peso por el peso y pues así vamos a estar así va a estar el video tutorial en mi otro canal de tutoriales llamando el dicho pase por si lo quieren ver no lo voy a hacer dudar mucho porque ya tengo un strike con action midlist aquí se subió el video de hecho del action tuvo unas buenas reproducciones pero pero no dio pase pero me 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 encontré el video y me lo bandean me lo si me lo bandían y pues lo tuve que borrar tenía yo buenos comentarios que varios si les había funcionado no 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 se sabe que pedo wey traga que putas chingas ok chingas ok cual cual tuya pendeja no te escucho se me está tragando el jueguín se me está tragando el jueguín no trabándome se necesito aquí perra vale pero aquí que se pendeja si me quieren que mande mi centro y les gane yo o sea que el que ven tiene su pase asegurado a cuartos de final así de fácil y sencillo vale 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 demuestra lo que sabes hacer no bueno pobre guita uy se te pasa se te pasa no mames me cago chingas para que sientas si aquí te vengas o te vengas cabrón será que me la quita hola de pendejo chicas sillas a ver si muchos cuando llegamos a penales hasta pincha no 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 francia 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 creo que lo dejaron tirado aquí allá no mames ahí el fallo de Benzema bueno, poco más bueno esa, se ve un parada después esa no quiero ver la de Benzema, la última de Benzema nada más, ya me voy a hacer tu clásico a ver, creo que se me acaba de lesionar Benzema no, todo está bien aquí en el primer tiempo me lo voy a llevar después voy a cambiar a estos tres de aquí Ribery, Benzema y Valbuena y bueno, escucha y, aquí se pone y, aquí me queda ultrad单 que linda amd que linda tengo ya perro, perro, perro que despeja ahí están con la epcida ah, Benzema tarde Vamos a meternos, uy chivada madre, a quien le va a gustar mi empate? Un pendejo venir al aire, uy uy uy... Me vuelves a pelar, toque, 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 corta, lo voy a recortar, que va, salen Un toque. Ay, enteramos. Perdona, nada más. La vuelvo a cruzar. Ay, qué pasillas. Vámonos al pinche tiempo. Segundo tiempo, puto, puta pinche madre. Ya está, ni puedo maldecir. Creo que estamos en el verdadero. Sí, estamos en el verdadero. Este güey casi no puede ni siquiera puede hasta los penales. Vamos a ver. Vamos a ver este jugador. Vamos a ver este en 84. 76. Igual, es que este güey tiene más. ¿Cómo que Riveri tiene más? Vamos a sacar a Benzema. Chinga, esa madre. Vamos a ver este güey. No ve, perrucho. David Villa, ahí sale Jordi Alba. Ojalá que no vean los penales o ya encuentre mi gol. No sé, por qué. Resacer. Verazón. Uy, que me estoy haciendo mierda. Mira, mira, mira. Pero me cago en ti que no corres, pendejo. ¿Qué tal cuando no tienes al jugador? Cuando no tienes a la selección esa, corre con esa pinche madre. ¡Uy, chaval! Por ejemplo, si yo estuviera de España, casi no corrieran los jugadores como corren ahorita. En Francia, correrá con una pinche velocidad de la selección. ¡Uy! ¡Horale, pindejo! ¡Detendo, detendo, detenlo, detenlo! ¡Detelo, detelo, detelo! ¡Uhh! Me sudo. Bienitos, bienitos, bienitos. Corres. Sí, corres más, corres más, corres más, corres más, corres más. Corres más. ¡Uhh! ¡A huevo! ¡Me la pelan putos! ¡No manes! ¡No me lo esperaba! ¡Su madre! ¡Woohoo! ¡Y huevo con penales! Bueno, eso sí que se ve que ahorita no vayan a clavar el otro pinche golazo. Evidente no es un muskiller. ¡Gol! ¡No manes! ¡Vámonos! ¡Va-mo-nos! ¡1-0! Pensé que me iba a dar batalla al pinche de España. Bueno, sí me dio batalla. Casi no he llegado a la portería. ¡Empieza a quedar vacío, Marito! ¡Acá asusten si no nos vamos! ¡Muchas gracias por acompañarnos! ¡A nombre de Mario Kempes! ¡Arlando por la música! ¡No, no! ¡Pero de aquí la clavaste! ¡No, no! ¡A tu puta madre! ¡Yo no la clavé! ¡Eso es pendejo! ¡Piqué! ¡Vientos! ¡Minuto 99! ¡Es así, pinche fallo! ¡No! ¡Vozca! 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 ¡Dice! ¡Vozca! ¡Vozca! Ahí está la parada otra vez de casillas al 118. Y ahí está el gol. ¡Vámonos! Muchísimas gracias por ver Este gameplay chicos, espero que les haya gustado Comenten, compartan Ganó Francia, luego le anoto a ella en mi hojita Después les mando una fotografía de lo que hice Y bueno Esperen los Sims 4, esperen Kai of Duty Y poco más Creo que la otra me toca jugar con Italia No estoy bien seguro, pero creo sí, Italia contra Inglaterra Voy a estar subiendo estos videos Voy a tratar de subirlos diario Y bueno, espero que les haya gustado, comenten, suscríbanse Y denle un like a mi página de Facebook Yo soy su amigo Gamer17 Gamer17